La Conocí en la Plaza Ayer por la mañana Yo vendo recorditos para las parejas Que por ahí va Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien Que se conforma con lo que le da Pidió una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fija en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Y ella se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y mientras más me acuerdo Más me va a doler Era del signo Libra Lo que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Pues entre la basura La medalla miré Y si cualquiera sin querer la mira 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 Y si cualquiera sin querer